el senador Manuel Cárdenas Fonseca. Con el permiso de la presidencia, bienvenido señor secretario, me dio gusto que en este ejercicio de diálogo y rendición de cuentas usted diera inicio con los desastres y la tragedia que acabamos de vivir, motivo de los sismos y adicionalmente de una serie de tormentas y de ciclones. Qué bueno que estén pensando en la gente. Y no es menor atender esto porque es parte de lo que debe atender el quinto informe de gobierno y porque es parte de lo que el gasto público atiende para el ejercicio fiscal 2017. Es importante que se atiende el tema de la capacidad de respuesta del gobierno conforme a la ley. Usted es abogado, sin distingo de siglas, sin medrar en la tragedia y sin lucrar con las condiciones de dolor, impotencia, miseria y necesidad de muchos mexicanos afectados por estos fenómenos naturales. Es importante que queden fuera las voces que buscan incidir en la tragedia bajo intereses sanos y siglas de muy diverso tipo. Debemos de atender este tema con la seriedad y respeto que merecen en su dignidad como personas las víctimas de tan terribles eventos que nos deja la naturaleza. Los sismos del 7 y el 19 de septiembre pasado, sumados a las recientes tormentas tropicales desde Norma y Lidia en Baja Sur, las costas de Guerrero u otras, dejan una clara evidencia de que nuestro país se encuentra expuesto a una gran variedad de desastres naturales que representan riesgos significativos para la población, porque la tragedia y el desastre ocurre cuando están las personas. De ahí que debemos de ser muy cuidadosos por los daños a la gente misma, a la infraestructura pública y lo que pudiera representar para las finanzas del país. Compañeros legisladores, diputados y senadores, no tenemos excusa alguna para no conocer lo que establecen las leyes y el presupuesto de egresos de la Federación para el año en curso. Debemos de conocer a cabalidad qué es el Fonden y sus reglas de operación, cuáles son los mecanismos de capitalización del propio Fonden cuando suceden este tipo de situaciones y adicionalmente tenemos que tener claro todas las coberturas de riesgos ante situaciones catastróficas. No se vale venir a tribuna a querer desconocer eso y transgiversar lo que diáfana y claramente establece el orden legal. De ahí que, ¿qué es lo que la gente en este tipo de situaciones espera de parte del gobierno y de quienes lo representamos? Uno, que se salven sus vidas, que se cuide la salud de los afectados, que no exista rapiña, que se disponga de los recursos necesarios para atender el tema y resarcir los daños materiales y la atención a la salud, pero que se actúe con honestidad y transparencia sin permitir ningún tipo de manejo clientelar. Y sobre ese particular, sugiero, en los temas del dinero del pueblo y la salud, no hay duda de la probidad de quienes tienen esta responsabilidad en el gobierno federal. Menos en el caso que hoy nos tiene aquí. Usted, secretario, goza de reconocida fama pública, de probidad y honestidad. Eso nos da confianza. Pero también agregaría que usted ha transitado con orden y respeto bajo el imperio de la ley en todas sus responsabilidades y que espero fiaciente y vehementemente que esta no vaya a ser la excepción. Porque adicionalmente usted no tiene militancia partidista y por eso se reconoce en usted la imparcialidad y la objetividad que una empresa de esta envergadura demanda. La sociedad en su conjunto, en el dolor de la tragedia, en la solidaridad con los que han sido afectados, militantes o no militantes piden que esto se atienda en los términos de la ley y sin sesgo partidista. Basado en ello y en su probidad pública, le pido respetuosamente, le comunique a su jefe el presidente Peña que instruya a la señora Areli Gómez para que lo hecho pulcramente desde la hacienda no se embarre y llene de lodo en las ansias de novilleros, de gobernadores tramposos y de alcaldes que andan buscando más cómo montarse en la tragedia del jodido. Que vean las redes sociales, que vean los testimonios, porque lo que ha sucedido en Morelos y en Chiapas no se debe de permitir por gobiernos subnacionales. Estoy cierto que usted y el secretario de Salud deben de tener claro que su prestigio no debe de ser empañado para compensar actitudes de rapiña en los otros órdenes de gobierno. Estoy cierto que por su formación de abogado y economista actuará conforme a la norma. Estoy cierto también que tampoco permitirá que empresarios ante la tragedia, bajo la figura de donatarias autorizadas, quieran abusar planteando un falso altruismo que sólo se equipara a la evasión fiscal. Respetuosamente, señor secretario, para callar esas voces que de la excepción quieren hacer su pronta Navidad, para callar esas voces que en su codicia política transitan lucrando en la tragedia, para dar certeza y certidumbre a quienes aún no tienen claridad de la acción gubernamental, me pudiera dar respuesta a lo siguiente. Primero, ¿México y sus finanzas públicas se encuentran preparadas para desplegar los recursos necesarios y respaldar a la población afectada? Hay mucha especulación, necesitamos claridad en ello. Segundo, ¿cuál es el estatus actual del despliegue de recursos presupuestarios disponibles en Fonden, para comenzar con la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura dañada por los dos sismos que afectaron a nuestro país? Tercero, ¿la cobertura de sismos que incluye el bono catastrófico se activará para cubrir los daños de ambos sismos o sólo uno de ellos? Cuarto, ¿cuáles son las acciones que está realizando la secretaría que usted encabece en ayuda de la población afectada y, en particular, a raíz de algunas notas que han salido en los medios, cómo está apoyando la Banca de Desarrollo a la Reconstrucción y Recuperación? Finalmente, ¿cómo podremos dar seguimiento puntual a las acciones implementadas por el gobierno federal? Si bien he escuchado que tendrán un portal, también es cierto, insisto, que las acciones en los gobiernos subnacionales han dejado mucho que desear. Y si esto va a ser así, y ahí podremos estar monitoreando las asignaciones del gobierno federal, también es cierto que la Secretaría de la Función Pública no puede ser ajeno a la correcta, honesta, transparente y conforme a la ley, etiquetación de recursos, cuando estos van a ir a ser ejecutados en municipios y gobiernos estatales. Es por ello que, agradeciendo las respuestas que merezcan estas interrogantes, le deseo, le deseo al gobierno de México, le deseo a los mexicanos que en esta empresa, parafraseando a León Felipe, no llegue usted solo, y si llegue con todos y a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Cárdenas. Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Cárdenas por su intervención. Ciertamente, este ha sido el septiembre más difícil que hemos enfrentado desde el punto de vista de deshaces naturales. Se juntaron huracanes y sismos y se afectó o se ha visto afectada buena parte de la geografía del país. Hemos tenido afectaciones desde Baja California Sur hasta Tapachula. En toda la extensión de nuestra patria se han sentido los efectos de los siniestros. La forma como mantenemos los desastres reconoce dos etapas. Una primera, la etapa de la emergencia, y una segunda, que concurrentemente se realiza, la etapa del registro y reconstrucción. La emergencia implica un despliegue que cambia conforme a cada uno de los siniestros y que es diferente en cada una de las geografías. Esta se financia al amparo del Fonden a través de un fondo de contingencia. Nosotros calculamos que lo que se ha erogado ya de ese fondo de contingencia supera los dos mil millones de pesos. El Fonden se alimenta de varias fuentes que habla de esta cultura previsional en la que hemos venido fortaleciendo al principio de mi intervención. Se alimenta, sí, de recursos fiscales. Año con año buscamos hacer una asignación presupuestal que nos asegure que por lo pronto el punto cuatro por ciento de nuestro presupuesto programable se encuentre al inicio como saldo del Fonden. Además de los recursos fiscales, el Fonden se alimenta de lo que recibe de seguros y de lo que recibe en su caso cuando se activa el bono catastrófico. En adición a esta alimentación del Fonden, hay que recordar que hay un despliegue muy importante y una práctica cada vez más usual de ir asegurando nuestra infraestructura pública en lo particular. Y de esta suerte, tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Cultura contarán con recursos de los seguros que se han venido aplicando en beneficio de cubrir escuelas y las instalaciones y el patrimonio cultural. A esto hay que sumar seguros privados que juegan un papel cada vez más importante. Y aquí reiterar lo que hemos dicho en otras ocasiones, las aseguradoras privadas en México tienen solvencia y liquidez suficiente para hacerle frente a los siniestros asegurados. Habría que sumar también los recursos que aplican estados y municipios. Y destacadamente en esta contingencia con generosidad, sociedad civil y sector privado. ¿Para qué usamos este cúmulo de recursos? Los presupuestales en el Fonden, los seguros de cada una de estas instancias, el seguro de exceso de pérdidas y el bono catastrófico. Bono que cubre el primero de los siniestros, sino el segundo, el primero de los sismos, sino el segundo. Esta no es una decisión de la secretaría. La secretaría emite el bono y cuando se emite el bono se fija un parámetro que es el que se revisa en el proceso de ajuste si se cumple o no. Y el parámetro implicaba que estábamos cubiertos si el sismo era de más de 8.1 grados. Esto se cumplió y se anunció el día de antier que se había cumplido para el primero de los sismos y detonó o detonará para el Fonden un ingreso de 150 millones de dólares. En general, seguros, bonos, recursos fiscales se aplican primero para la emergencia y el refugio. Y aquí, insisto, las categorías cambian por siniestro y por geografía. En segundo lugar, se utilizan para la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública, de las escuelas, hospitales, carreteras y de nuestro patrimonio artístico. Y en tercer lugar, se han venido construyendo mecanismos para apoyar, sobre todo en el caso de la vivienda. En este caso, nos hemos dado la tarea con celeridad de levantar padrones que son públicos y que se levantaron al amparo de procesos plurales, participativos, transparentes y al que se sumaron muchas instancias públicas dentro de las que habría que reconocer al Instituto Politécnico Nacional y a la UNAM. Y eso nos ha permitido el tener información cierta respecto de quiénes y de qué magnitud fue la afectación y de desarrollar diferentes mecanismos de apoyo. Los mecanismos de apoyo implican apoyos que van a quien tuvo una afectación parcial o total en su vivienda, créditos blandos de la Sociedad Hipotecaria Federal que se dan al amparo tan solo de la firma, son créditos quirografarios, con tres mecanismos adicionales de especial pertinencia en la Ciudad de México. Un fondo de adquisición de viviendas que permitirá hacerse cargo del capital de la deuda de los primeros dos millones de pesos de endeudamiento, corriendo a cargo del beneficiario solamente los intereses, con idéntico mecanismo apoyar a aquellos que tienen que reestructurar sus edificios, haciéndose cargo también solamente los intereses y corriendo a cargo del fondo el principal del endeudamiento, créditos blandos para la reedificación en el caso de edificios que hayan sido pérdida total. Seis mecanismos en total de despliegue que involucran a todas las instancias de Banca de Desarrollo, Banobras en adquisición del bono cupón cero, la hipotecaria con su balance. La suma de estos apoyos permitirá desplegar tan solo desde la Banca de Desarrollo más de seis mil quinientos millones de pesos en crédito. Aquí están puestos en juego todos los instrumentos del Estado y se habrán, como comentaba el senador, de darle seguimiento en un portal de transparencia presupuestaria para que cada peso tenga identificada su fuente y su destino y que en tiempo real podamos darle seguimiento a los esfuerzos que la reconstrucción implica. Muchas gracias, señor senador Cárdenas. Muchas gracias, señor secretario.